Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes el resumen de la película Little Children, titulada en español Secretos Íntimos o Juegos Secretos. Es una película de drama y romance del año 2006, basada en la novela Juegos de Niño de Tom Perrotta. Esta cinta es protagonizada por Kate Winsley, que de ella ya tenemos el resumen de la película El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdo, disponible en nuestro canal. Los invito a mirarlo si aún no lo han visto. Y por Patrick Wilson. La trama de la película se centra en Sarah y Brad, y la otra parte de la historia en Larry y Ronnie. Sarah es ama de casa y madre de Lucy. Sarah dejó su tesis para obtener un doctorado en literatura inglesa cuando se casó con Richard, quien es un empresario muy exitoso. Por su parte, Brad terminó sus estudios de derecho y ha fallado dos veces el examen final. Brad es un exjugador de fútbol americano y está casado con Kathy, quien trabaja como directora de documentales. La pareja tiene un hijo llamado Aaron, quien se vuelve muy amigo de Lucy. Larry es un exoficial de policía y Ronnie, un ex convicto, quien se le acusa por exposición indecente a un menor. Pero antes de empezar con este resumen, si eres nuevo en este canal, por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, empecemos con este dramático y apasionado resumen. La película inicia con los reportes de un noticiero local, donde muestran la noticia que Ronnie está de vuelta en el barrio y las personas temen por la seguridad de sus hijos. Pasa la escena y podemos ver a Sarah sentada en la banca de un parque de su comunidad, escuchando la conversación de unas mujeres que aunque se ven frecuentemente en el parque, no son amigas de Sarah. Son mujeres que pintan su vida de una moral intachable y Sarah es una mujer muy solitaria y callada. Lucy, al igual que Sarah, no interactúa ni juega con los otros niños. Sarah usaba la salida al parque para no volverse loca en la casa, ella sola encerrada con Lucy. Entra en escena Brad y las madres perfectas que se encontraban en el parque lo llaman el rey de la escuela. Brad llega al parque con su hijo Aaron en los hombros y rodando una carriola. Brad y su hijo tienen una relación muy cercana. Brad sube al columpio a su hijo Aaron y Lucy le dice a Sarah que la suba también al columpio. Cuando Sarah se dirige hasta allá, una de las madres la detiene y le dice que le apuesta 5 dólares si consigue el número de teléfono de Brad. Aaron inicia una conversación con Lucy y así Brad y Sarah también lo hacen. Brad le comenta que van a la piscina pública casi todos los días. Aaron le dice a su papá que se quieren ir. Cuando Brad lo saca del columpio y lo lleva a la carriola, Sarah se le acerca y le comenta sobre la apuesta que le hizo la mujer. Brad le dice que le apunte su número a lo que Sarah le responde que no tiene bolígrafo a la mano. Sarah le dice que sería buena idea que le dieran un abrazo. Brad le da un abrazo y para que queden más sorprendidas le da un beso a Sarah. Las madres puritanas y perfectas recogen a sus hijos y una de ellas le dice a Sarah que seguramente Lucy piensa que eso es muy educativo. Sarah toma sus cosas y les dice se llama Brad, es abogado y es muy agradable. Se marcha del parque, quedándose las tres mujeres observándola. Pasaron algunos días y Sarah no volvió al parque. Prefería llevar a Lucy a otros lugares para que Lucy jugara mientras ella se sentaba tranquilamente a leer un libro. Pero en sus pensamientos a cada momento estaba el rey de la escuela y ese beso que se dieron repentinamente en el parque. Brad por su parte seguía con su rutina de ir a la biblioteca todas las noches. Pero antes de llegar se sentaba a mirar a unos jóvenes patinadores y también pensaba mucho en el beso que se dio con Sarah en el parque. Y lo recreaba una y otra vez. Brad junto a Aaron visitaron el parque pero estaba solo para ellos. Seguían yendo a la piscina pública pero Sarah tampoco se llegaba hasta allá. Mientras Brad seguía recreando el beso que se dio con Sarah y recordando cómo era. Realmente Sarah no tenía una belleza perfecta como su esposa Kathy. Había algo en Sarah que le encantaba. Su fantasía es interrumpida por un sujeto que le grita desde una camioneta, oye pervertido. Brad voltea asombrado y nota que es Larry, un amigo cercano a él. ¿Quién es? Es policía. Larry le pregunta a Brad que qué está haciendo. Este le contesta que debería estar en la biblioteca estudiando para su examen final. Larry lo invita a subir a la camioneta y le dice que tiene una mejor idea. Cuando Brad se sube a la camioneta de Larry, este le entrega unos volantes con la foto de Ronnie y le dice que él es el comité y que deberían castrar a Ronnie para la seguridad de todos. Brad se nota muy tenso en la camioneta de Larry por lo que acaba de decir Larry. Se dirigen hasta el campo de fútbol y Larry suma a Brad al equipo de fútbol y lo presenta como el nuevo mariscal de campo y el resto de los jugadores le dan la bienvenida. Cuando terminan la práctica, Larry se ofrece a llevarlo a su casa, pero llega en una calle y Brad le dice que esa no es su casa, a lo que Larry le dice que ahí está viviendo Ronnie. Larry está obsesionado con Ronnie, lo acosa, lo vigila, coloca carteles en su puerta, le daña su entrada y todo lo que pueda hacer para afectarlo. Al fin Brad llega a su casa y escucha la voz de su esposa y esta le pregunta en dónde estaba. Brad le contesta que se unió al grupo de padres preocupados, el supuesto comité de Larry, y le comenta que también se unió al grupo de fútbol, que será una sola vez por semana después de estudiar en la biblioteca. En la siguiente escena vemos la casa de Sarah y su esposo Richard. Llega una vecina de Sarah quien sale con ella a caminar todas las tardes, pero Sarah le dice que le espere unos minutos mientras Richard baja, que está terminando unas cosas del trabajo. Pasa el tiempo y Richard no baja. Cuando Sarah decide subir para decirle que se debe ir, encuentra a Richard en una posición muy incómoda para Sarah y vergonzosa para Richard. Este está obsesionado con una estrella de cine para adultos, hasta el punto de comprar una pieza de ropa interior de esa estrella para poder tener más de cerca esas fantasías que se recrea. Sarah al minar esa escena le dice que si ya va a dejar de hacer eso, que ella necesita salir a caminar. Al salir de la habitación le dice que necesitan hablar. Sarah sale en la caminata con su amiga y esta le dice que está muy callada, que si es todo está bien, y le comenta que al día siguiente le tocará caminar sola porque tiene reunión de un grupo de lectura al cual la invita a participar. La caminata se ve interrumpida porque Sarah ve a una de las madres perfectas en la puerta de su casa y esta le comenta que sólo está ahí para alertarla porque el pervertido Ronny se ha estado paseando por los parques y deben estar atentos por los niños. Sarah le toma la mano y le dice que no quiso besarlo, que no sabe ni cómo pasó, explicando la situación que ocurrió en el parque la primera vez que conoce a Abraham. Al entrar a la casa, Richard le pregunta si quiere hablar, a lo que ella le responde que está cansada. A la mañana siguiente, cuando Richard se va al trabajo, Sarah entra a la oficina y se encuentra pañuelos sucios de que sólo pensar en eso se llena de asco y repugnancia. Luego de ver eso, decide llamar a una revista de ventas y ordena un traje de baño rojo. Aprovecha que ella tiene el traje de baño y se dirige con Lucy a la piscina, en donde también está Brad con Aaron. Sarah y Brad sentados juntos en la piscina, ya era una rutina que mantenían todos los días y Aaron y Lucy formaron una bonita amistad, pero esta vez se deseó de tocarse, de llegar a hacer algo más. Al día siguiente, de vuelta en la piscina con una temperatura muy alta, Brad y Sarah sentados en el pasto que bordea la piscina y esta lo toca y le dice que tenga cuidado en su juego de fútbol. Brad le dice que el del clima dijo que llovería ese día, pero con la alta temperatura duda que eso pase. Logramos ver que está entrando a la piscina Ronnie, el pervertido. Se coloca su careta de snorkel y baja a la piscina a nadar. Esa piscina estaba llena de niños y adolescentes. Justo cuando sube, Sarah logra darse cuenta que es el pervertido. Alerta a todos, sacando a los niños de la piscina, dejándolos solo en esta. Llaman a la policía y los sacan de ese lugar, retomando el control seguro de la piscina para los niños. Cuando están disfrutando de la piscina, se evidencia una nube y empieza a caer una fuerte lluvia. Brad se ofrece a llevar a Lucy en el otro puesto de la carriola. Llegan a casa de Sarah, los niños se quedan dormidos y mientras Sarah aprovecha para meter la ropa de Arón en la secadora, Brad entra y logra ver en un libro que ésta tiene una foto de él guardada. Se llega al cuarto de lavado y tienen el primer encuentro apasionado, haciendo realidad esas fantasías que ambos mantenían solo en sus mentes. En otra escena, vemos a la madre de Romney y éste empieza a buscar en los anuncios del periódico citas para Romney y lo convence de aceptar una cita con una mujer de su edad. Aunque éste se niega, termina aceptando la cita. Los encuentros de Sarah y Brad se vuelven más frecuentes y seguidos. Podemos ver en las escenas el primer juego de Brad y aunque sufre una derrota brutal, igual celebran el juego. Kathy tiene una conversación con su madre y ésta le dice que va a viajar para vigilar a Brad. Kathy se opone. Larry y Brad, al salir del juego, pasan por la casa de Romney y empiezan a gritar. Al bajar la madre de Romney, le dice que Romney jamás hará lo que Larry hizo al chico en el almacén. Cuando regresan a la camioneta, Brad le pregunta a Larry por qué la señora dijo eso, a lo que Larry le responde que todo sabe. Cuando Brad le dice que sólo escuchó sobre un tiroteo en el centro comercial, éste se disculpa por su aptitud y le cuenta que 10 minutos antes de finalizar su turno, escuchó el llamado en su radio que había un tirador en un centro comercial. Éste, al entrar, se asustó y le disparó. Y todo fue un malentendido. El chico, aunque era grande para su edad, sólo tenía 13 años y estaba recreando con su amigo una escena de una película y les pareció divertido hacerlo. Pero una niña vio la escena y llamó al 911. Ese suceso dejó a Larry con estrés postraumático y lo llevó a renunciar a la policía. Llegó el día de la reunión del libro. Cuando llega Sara, nota que está una de las madres perfectas del parque, haciendo el análisis del libro que empezaron a leer. A lo que Sara se queda recordando las experiencias que ha vivido con Brad. A lo que es interrumpida por su amiga pidiendo su opinión. Sara comenta que cuando leyó el libro por primera vez estaba en la universidad y le parecía un libro tonto. Pero ahora, leyéndolo, siente que se enamoró del personaje. Que la protagonista elige luchar por su felicidad. Sara realmente se siente identificada con la historia del libro. Por lo que ha estado viviendo con Brad. En un encuentro con Brad, Sara le pregunta sobre su esposa. Si es bonita. A lo que Brad le responde que mucho. Sara, después de esta confusión, decide expiarlo fuera de su casa. Para poder comprobar lo que Brad le dijo. Al ver la familia de Brad, Sara se queda llorando por no poder haber sido parte de su vida como lo es Kathy. Pasó el fin de semana y vuelven a la piscina. Lucy y Aarón están jugando. Y Sara está muy seria leyendo su libro. Brad le pregunta si todo está bien. Pero esta le responde que sí. Que no pasa nada. Su actitud cambia cuando Brad le dice que el sábado en la playa peleó con Kathy por el tema del examen. Sara le dice que no vaya a presentarlo. Y que se escape en esa noche. Que Richard no estará en casa y ella puede dejar a Lucy con su amiga. En la siguiente escena, se ve a Brad arreglándose para viajar a su examen. Kathy lo deja en la estación de tren. Brad entra, pero cuando Kathy se marcha, se sube al auto de Sara. Llegó el día de la cita de Rodney y la chica le dice que ha sufrido muchos traumas. Cuando van camino a casa, Rodney hace algo indecente delante de ella y la mujer llora decepcionada de que Rodney sea un pervertido. Y este le amenaza que si dice algo, la asesina. Se detiene un tren y se baja Brad. Kathy lo está esperando en la estación y le pregunta cómo le fue en el examen. A lo que este le contesta, solo bien. Llega Sara a su casa y ve un letrero que hizo Lucy de bienvenida. Su amiga le dice que Lucy está dormida en su cuarto y que es una niña muy adorable. Kathy, después de escuchar a Aaron hablar sobre su nueva amiga Lucy, le anima a Brad a invitar a Sara y a su esposo Richard a cenar. Brad le miente a Kathy diciendo que no conoce muy bien a Sara y que no se vea su nombre. En la cena, los cuatro están conversando. Kathy nota la tensión sexual entre Sara y Brad y comienza a sospechar. Lo que lleva a Kathy a tomar la propuesta de su madre de expiar a Brad durante el día y alejarlo de Sara. Llegó la madre de Kathy, haciendo compañía a Brad y Aaron a todos los lugares. Esto hizo que Brad y Sara apenas pudiesen mantener el contacto. Una noche, después de la victoria de fútbol, Brad se encuentra con Sara, quien ha ido a ver el partido, y tienen un encuentro amoroso en la cancha. Llega Larry y le dice que lo espera en el bar, pero Brad lo deja esperando. Luego Brad en esa escena le pide a Sara que por favor huya con él. Los dos acceden a encontrarse en el parque local a la noche siguiente. Larry, muy borracho, se dirige a la casa de Ronny y lo acosa con un megáfono para despertar a todo el vecindario. Cuando la madre de Ronny trata de detenerlo, Larry la empuja y ella comienza a tener un ataque al corazón. La llevan al hospital, pero fallece horas más tardes. Ronny se siente abrumado al perder la única persona que lo amaba, y hace un alboroto en la casa quebrando los adornos, llorando histéricamente. Llegó la noche y Sara hace un bolso a toda prisa y lleva a Lucy al parque para esperar a Brad. Sara ve que Ronny está entrando al parque y deja a Lucy para tratar de ayudarlo. Durante la conversación, Lucy se desvía, lo que asusta a Sara y se da cuenta que dejar a Richard sería un error terrible. Una vez que encuentra a Lucy, Sara llora abrazando a su hija y regresan a su casa. Brad se despide de su hijo y recoge algunas pertenencias. Camino al parque es distraído por los patinadores. Ellos lo retan a que salte con la patineta sobre la barandilla de una escalera rota. Brad no puede resistirse y termina por lastimarse. Brad es llevado al hospital y uno de los chicos le dice a Brad que se le cayó una carta. Logramos ver que era una carta para Kathy. Este le dice que ya no la necesita y le pide a un policía de los que juega con él en el equipo que llame a su esposa. Esa noche ha sido muy acontecida para nuestros cuatro protagonistas. Llega Larry al parque para encontrar a Ronny y este se disculpa por haberlo acosado. Ronny se voltea, se baja los pantalones y Larry se da cuenta de la herida que tiene Ronny. Se horroriza al descubrir que Ronny se ha castrado a sí mismo. Preso del pánico, Larry recoge a Ronny y lo lleva al hospital. La película finaliza con la imagen de Brad llegando al hospital y Kathy corriendo hacia la camilla de la ambulancia para el ingreso de Brad. Y en otras escenas podemos ver a Sarah arrepentida durmiendo en el cuarto de su hija Lucy y podemos escuchar una voz que dice, no se puede cambiar el pasado, pero el futuro puede ser otra historia y tenía que comenzar en algún lugar. Y hasta aquí amigos, este resumen de esta película apasionada y dramática. Muchas veces creemos tomar las decisiones correctas, pero en realidad nos estamos equivocando pudiéndole hacer daños a terceros. Espero que les haya gustado este resumen. Por favor regálenme un me gusta y no olviden suscribirse. Nos vemos pronto con otro interesante resumen de película. Chau chau.